Los padres de familia de la institución educativa José Enrique Celis Bardales de Tarapoto inauguraron el fin de semana el Campeonato Deportivo Inter Aulas. Después de dos años de pandemia, retomaron la actividad deportiva con la finalidad de confraternizar. El Campeonato lleva el nombre del profesor Pedro García, que hace cuatro días falleció y era uno de los docentes motivadores que trabajó en dicha casa de estudios. Bueno, gracias por apoyar al deporte. En verdad, es un campeonato como fraternidad de padres de familia en el Colegio José Enrique Celis Bardales. Y lo estamos organizando este año para poder concientizar la armonía, la confraternidad entre padres de familia y así poder desarrollar este certamen. También este certamen le hemos puesto de nombre Pedro García en memoria a un docente, un profesor, que falleció hace cuatro días. Y gracias a los padres de familia que están apoyando ahorita en la institución. ¿Cuántas disciplinas y cuántos salones están participando? Bueno, son cuatro disciplinas. Fulbito, varones y mujeres, y voleibol, masculino y femenino. ¿Ahora qué se espera de este partido, de este campeonato? Bueno, se espera reunir a todos los padres, como lo voy a mencionar, para confraternizar y tener una armonía y sociabilizarnos entre todos los padres de la institución. ¿Hacer deporte también es hacer salud? Claro, deporte es hacer salud. Ahora, en tiempo de pandemia, dos años, ¿se ha ausentado este tipo de actividades? Sí, bueno, en época de pandemia no podíamos hacer deporte, nada. Bueno, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que ya, bueno, ya no hay pandemia y estamos nuevamente retomando. Por eso, como ustedes pueden ver, los padres están muy motivados y muy entusiastas a apoyar el campeonato. Carlos Paredes manifestó que habrá premios, trofeos para los primeros puestos y todo el campeonato tiene previsto durar un mes y medio. El certamen va a durar un mes y medio. Un mes y medio. ¿Premios? ¿Qué ofrece la institución? Bueno, hay premios económicos y también trofeos para los campeones y subcampeones. ¿Cuántos equipos van a ser ganadores? Bueno, para los primeros puestos, el premio es 400 soles más un trofeo y para el subcampeón es 200 soles, un presente también. Ahora, ¿cómo le ves a la comprometida de los padres de familia en este deporte? Sí, bueno, como vuelvo a repetir, está muy comprometido y esperamos tener la corrida todos los días que se programe los partidos. ¿Qué decirle a los estudiantes también para que se incluyan? Bueno, sí, los niños están, como vuelvo a repetir, muy motivados también. Ellos están alegres verlos a su papá jugar y en verdad, como vuelvo a repetir, esto es para confraternizar y tener una armonía entre los padres de familia.